Ok, ya tienes la pregunta. Si lo puede lograr moderador, lo puede lograr tú. Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo te pregunto, te voy a repreguntar quizás. Bueno, yo tengo un capital, ¿verdad? Y quiero adquirir una franquicia ya establecida, soy un emprendedor. ¿Cómo me ayudas tú? Eso es todo. Tengo que hacer un estudio de mercado, tal el proceso. Analisis de perfiles, presentación de conceptos. Te voy a preguntar eso y tú lo complementas. Para que participen. Por favor. Seguimos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección de emprendimiento están con nosotros representantes de la empresa Front Consulting Group. Ellos son Camilo Riera y Fabiana Romero. Quisiera que, por favor, la licenciada Fabiana Romero nos comentara qué puede hacer y cómo ustedes asesoran a aquellas personas o emprendedores que deciden quiero adquirir una franquicia ya establecida, que tenga éxito, que ya todo el mundo conozca la marca, sepan y conozcan muy bien cuál es el producto. Al grano. Tengo que simplemente adquirir un negocio con una gran brilla. ¿Cómo la empresa de ustedes ayuda a ese emprendedor? Correcto. Bueno, dijiste algo clave que cuando el consumidor está buscando adquirir una franquicia, lo que está buscando es un negocio probado y que ya tenga éxito. Nosotros los asesoramos dependiendo del perfil que ellos quieran y el rubro al que ellos deseen. Eso puede variar mucho dependiendo de cuánto tienen para poder invertir. Analizamos su perfil de enfranquiciado, luego mostramos todas las carteras de franquicias que tenemos en nuestra oficina. Y por último, para que uno pueda cerrar un negocio y comprar una franquicia, lo más importante es tener también el local. Allí justamente lo que comentaba Fabiana, existe un trípode que es fundamental en el mundo de la franquicia, que es el franquiciante, o sea, dígase la empresa a comprar, el franquiciado, o sea, el operador que va a operar el negocio, y el local inmobiliario. Si alguno de estos tres puntos falla, no hay negocio. Al menos que la franquicia no requiera de algún local, por eso son muy, muy, muy pocas. ¿Y ustedes pueden ayudar a ese emprendedor en todos esos puntos? Es decir, ayudar a conseguir el local, ayudarlo en la parte legal, ayudar en la parte de la...